vamos con este tercer enfrentamiento de los cuartos de final tenemos enfrentamientos de dos goats del lado izquierdo tenemos al equipo número tres que es el club oro del lado derecho tenemos a los bandidos FC acompañados del goat de este programa que es Tadeo Castillo les deseamos mucho éxito a los dos recuerden que el que gane avanza a las semifinales estaría a dos pasitos de llevarse esos veinticinco mil pesos en premios y vamos a arrancar contigo por favor Juan Antonio con los primeros cien puntos mucha suerte para los dos dinos el nombre del director técnico con el que Boca Juniors ganó las libertadores del dos mil dos mil uno y dos mil tres Carlos Bianchi el virrey Carlos Bianchi es correcto cien puntos vamos contigo por favor menciona el equipo con el que Ricardo Lavolpe fue campeón de Liga MX como DT con el Atlante en el 93 le ganó rayados creo respeto correcto con el Atlante en el 93 y contra rayados todo es correcto vamos a continuar vamos a continuar con Javier Sosa manos arriba por favor club oro menciona al menos tres equipos de Alejandro Mayorga estás muteado güey si los anda pensando creo o ya los dijo Pumas Chivas y Cruz Azul Pumas Chivas y Cruz Azul son respuestas correctas cabrón muy buena 200 así ve como se ponen las manos aquí de cerebro pensando y invente vamos ahora contigo por favor David Chagala dinos cuántas copas del mundo dirigió Joachim Love con Alemania cuatro cuatro es una respuesta incorrecta dirigió tres 2010 2014 y 2018 vamos ahora contigo Oscar Soto por favor nombra el DT del Tottenham Hotspur estoy dando si renunció el anterior 10 segundos 5 Antonio Conte Antonio Conte es respuesta incorrecta es Ansh Postekoglu la respuesta correcta vamos ahora contigo Cristian Guajardo que les tiene que tocar forzosamente Internacional Histórica hasta que ronda de Champions llegó el Real Madrid en la en la primera temporada Cristiano Ronaldo si no mal recuerdo quedó en semifinales semifinales es una respuesta incorrecta fueron hasta los octavos de finales su primera temporada 200 a 100 tiene la ventaja el Club Oro la única respuesta correcta que ha tenido el equipo de los bandidos fue la de Tadeo Castillo así que procedemos a irnos a la ronda 2 sube el nivel de dificultad y volvemos contigo Juan Antonio dinos en qué equipo debutó Erika Aguirre en el Morelia en el Morelia es una respuesta correcta muy buena 400 a 100 vamos contigo Tadeo por favor dime el resultado de la final de la Euro 2012 España 4 a 0 Italia respuesta correcta 4 a 0 le ganó España Italia muy buena Tadeo vamos contigo Javier Sosa 400 a 300 tienen ustedes la ventaja quien fue el mejor jugador de esta Copa Oro hermano Carrasquilla Carrasquilla respuesta correcta Adalberto Carrasquilla muy buena tienen 600 contra 300 aquí llega el momento de que empiece la remontada si es que o que se pongan las pilas si es que quieren remontar porque si no se pone perro David vamos contigo Dinos por favor quien fue el jugador Bota de Oro de la temporada 2019-2020 Lewandowski 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 es una respuesta incorrecta fue chiro y móvil en la temporada que hace 36 goles en serie cerramos contigo la participación de tu equipo de ronda 2 por favor Oscar les tiene que tocar forzosamente Internacional Histórica por favor dime club al que venció el Atlético de Madrid en la final de la Europa League 2011-2012 10 segundos 5 ¿Atlético de Bilbao? sí Atlético de Bilbao es una respuesta correcta cabrón qué buena no mames 800 a 300 hay oportunidad de empatarlo para el equipo de los bandidos FC si Cristian tiene incorrecta esta respuesta ya no habría manera en la que avancen a la semifinal y de todas maneras dependerían de las alineaciones pero venga Cristian mucha suerte y vamos cabrón última pregunta de estas abiertas menciona cuatro clubes de Carlos Alcide en toda su carrera ok empecemos con PSV con Tigres con Chivas y con el Veracruz respuesta correcta cabrón solamente te faltó uno y era el Fulham para tener todos los equipos en los que jugó 800 a 500 así es como nos vamos al término de estas dos rondas vamos a pasar con la ronda de las alineaciones vamos a empezar con el equipo del club oro ahorita les vamos a proyectar la pantalla van a tener un minuto para responder la cantidad de jugadores que nosotros les pidamos si las tienen correctas ya no habría manera en la que se les remonte y estarían clasificados a las semifinales y la alineación es esta y díganos al menos nueve jugadores de esta alineación del Real Madrid ahorita corre tiempo yo digo tres venga Raúl González Arjen Robben Snyder puedes ir más Casillas cuatro Sergio Ramos cinco Pepe seis Gago siete Canavaro ocho y Gabriel Heince nueve respuesta correcta todas te las aventaste tú están ya clasificados a la semifinal si quieren intentar los otros dos que les faltan yo dije don Raúl ya solamente les faltan los dos de hasta la izquierda el que está al lado de Casillas y el que está al lado de Raúl a la izquierda de Raúl sí ese es el décimo Blas Dierrán no no güey es Royston está muy difícil esa güey pero pues respuesta correcta felicidades cabrones se la mamó están ya en semifinales de todas maneras vamos a pasar con el equipo de los bandidos para que puedan jugar esta alineación y puedan llegar a los ochocientos puntos ustedes equipo del club oro se van con mil cien puntos y es un récord histórico a la verga lo que hicieron está muy cabrón felicidades díganos aquí nueve jugadores de esta alineación de Liverpool corre tiempo vale yo empiezo este arriba tienes a Alberto Moreno Dayan Nobre 1 1 2 3 Viñolet Henderson Coutinho 6 Balotelli Steve G 8 y después Raheem Sterling 9 te faltan otros dos te lo sabes Tadeo no sé es que no sé si bueno por decirlo alguno este Joe Allen era el otro y el otro no me acuerdo quién era es Glenn Johnson Glenn Johnson es respuesta correcta y el otro no era Joe Allen se parece un putazo pero es Fabio Borini Fabio Borini un italiano que jugó ahí en el Liverpool pues felicidades al equipo del Club Oro nos vemos en las semifinales equipo de los bandidos jamás serán olvidados Tadeo que te sigan güey en TikTok por ahí subes videos muy chingones cuál es tu usuario güey para que los primos que estén viendo este video te vayan y te sigan cabrón síganme arroba Tadeo guión bajo gcm o Tadeo Castillo en TikTok ahí andamos por los 150 mil órale cabrón un putazo venga éxito güey streets will never forget nos vemos cabrones que estén muy bien estamos ya en esta recta final de los cuartos de final ya solamente queda un enfrentamiento para que lleguemos a las semis y nosotros queremos agradecer a nuestro patrocinador que hizo posible este concurso y es nada más y nada menos que OneFootball ya lo conocen ustedes porque si ven el podcast tiene prácticamente desde que inició el podcast patrocinándonos entonces lo único y lo más que le podemos pedir a ustedes público que nos ve es que descarguen esta aplicación es completamente gratuita y lo pueden encontrar todo por ejemplo aquí les enseño la sección de noticias y sale el PSG espera una oferta interesante por parte del Real Madrid porque sigue sin haber nada hasta el momento de ofertas del Madrid y aquí te sale la nota entera te salen screenshots de alguna cuenta de Twitter si es que lo puso Fabrizio Romano o el medio por donde haya salido las notificaciones ahora que estamos en la LixCop ya faltan solamente dos fines de semana para que arranquen las ligas este siguiente fin y luego uno más y empiezan ya las ligas entonces ya no falta mucho así que descarguenla para que ahí tengan todo listo al pendiente y resuelto el link se los dejamos aquí abajo en la descripción y lo bueno es que es completamente gratuita y ahora sí llegamos al último enfrentamiento de estos cuartos de final ya tenemos tres clasificados a las semifinales lastimosamente han echado al GOAT de Tadeo Castillo el club oro nos ha sorprendido y se aventó 1100 puntos y espera en semifinales al equipo que clasifique de estos dos del lado izquierdo tenemos a los tres grandes que ya los conocemos desde hace rato que vienen haciendo unas rondas de no mames y del lado derecho tenemos al equipo del Sandungueo así que vamos a arrancar directamente contigo Sebastián por los primeros 100 puntos mucho éxito para los dos y vamos a ver quién se mete a las semis dinos por favor antes de jugar en el América donde jugaba Salvador Cabañas Chiapas Chiapas es una respuesta correcta 100 puntos vamos ahora contigo Gerardo Sánchez manos arriba por favor para el Sandungueo y vamos con los primeros 100 puntos para ustedes último equipo campeón de Bundesliga que no haya sido el Bayern Munich o Borussia Dortmund el Wolfsburgo el Wolfsburgo es una respuesta correcta cabrón muy buena muy muy buena 100 a 100 vamos contigo Manuel Bastida ¿de qué equipo es George Hagi? Rumania ¿qué país? perdón Rumania es de Rumania bueno 200 a 100 bueno Manuel y vamos ahora contigo por favor Jesús dinos ¿qué equipos eliminaron al América de Solari en las dos temporadas que los dirigió? la mano 5 3 2 Pumas y Pachuca ¿no? pues se había acabado el tiempo pero eran respuestas correctas Pachuca y Pumas los habían eliminado vamos contigo Emanuel 200 a 100 tienen la ventaja ustedes y a ustedes les tiene que tocar Internacional ¿qué le había tocado a Manuel? el stock actual por favor dime ¿cuántas y cuáles selecciones de CONCACAF participaron en Brasil 2014? 4 ¿y cuáles? no sé Costa Rica 8 7 5 Honduras 3 2 México 1 se acabó el tiempo se había acabado el tiempo pero estabas bien era Costa Rica Honduras México y Estados Unidos y vamos a cerrar contigo por favor en esta ronda una Marco Morales nombra nombra los tres clubes en los que ha jugado el héroe Sané en el City en el Bayern 10 segundos Schalke y Schalke y Schalke 04 es respuesta correcta Schalke City y Bayern Múnich 200 a 200 así nos vamos al término de esta primera ronda vamos a pasar con la segunda ronda contigo Sebastián Sánchez van empatados así que venga mucha suerte para los dos y dinos qué equipo eliminó al Barcelona en la Champions League 2009-2010 el Manchester United el Manchester United es una respuesta incorrecta fue el Inter de Mourinho que luego termina ganando la orejona vamos contigo Gerardo por favor dime en dónde se jugó el Mundial de 1982 España España es una respuesta correcta muy buena 400 a 200 lleva la ventaja el Sandungueo vamos ahora con Manuel Bastida menciona 5 equipos en los que haya jugado Cuauhtémoc Blanco Puebla América Chicago Fire Veracruz y Valladolid respuesta correcta muy bien 400 a 400 es como va la cosa de momento y vamos a pasar contigo Jesús ya no les puede tocar a ustedes Internacional Histórica tampoco dinos al menos dos clubes mexicanos a los que haya dirigido Hugo Sánchez manos arriba por favor Pumas y Pachuca Pumas y Pachuca son respuestas correctas Pumas Necaxa y Pachuca han sido los únicos tres equipos que ha dirigido Hugo 600 tienen 600 puntos y vamos con Emanuel en busca de ese empate con Internacional Actual por favor dime antes del Tottenham en donde jugaba Heung-Min Son Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen es respuesta correcta muy bien 600 a 600 y cerramos contigo Marco en busca de la ventaja antes de irnos con las alineaciones con lo mismo Internacional Actual ¿Cuál fue el resultado de la final de la Copa Oro del 2-19? Fue 1-0 favor México 1-0 favor México es una respuesta correcta cabrón México le ganó 1-0 a Estados Unidos con gol de Yona así nos vamos a ir a las alineaciones 800 a 600 un duelo muy parejo de un chingo de puntos así que procedemos a pasar a las alineaciones empezamos con el equipo de los 3 grandes les ponemos la alineación ahorita les digo cuántos jugadores necesitamos que nos digan y arrancamos tienen que decirnos 10 futbolistas del PSG recuerden que si no consiguen estos 10 futbolistas ya no avanzarían a las semifinales y pasaré el equipo del Sandunga así que corre tiempo Zlatan Marquiños Alex Thiago Mota Siriyu Matuidi Lucas Moura Maxwell Berratti La Betsy 10 pues ya está y quién es el último es el holandés pero no me acuerdo de eso pues de todas maneras también alguno del equipo se la sabe el otro que les falta nomás por mamar si es Van Der Ville es Van Der Ville bueno pero ese ya fue del otro equipo cabrón pero si es Gregory Van Der Ville de todas maneras tuvieron a los 10 correctos entonces tienen de momento los 900 puntos ahorita estarían clasificados necesitamos que el equipo del Sandungueo gane su alineación porque si no tendremos una remontada en las alineaciones así que venga equipo el Sandungueo suerte y ahorita les ponemos la foto necesitamos que nos digan aquí si los 11 futbolistas así que corre tiempo esta alineación de Bélgica Courtois 1 Lukaku 2 Witzel 3 Alderweire 4 Monier 5 Nainggolan 6 Bertogen Bertogen está ahí 7 ok si Hazard 8 9 Mertens y Munier Mertens Munier ya lo dijeron les falta 1 tienen 30 segundos este Vermalen perdón Vermalen 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 es respuesta correcta cabrón vamos muy buena felicidades al equipo del Sandungueo que ha tenido prácticamente todas las respuestas correctas solamente tuvo una mala a lo largo de toda esta competencia así que están clasificados a las semifinales equipo de los tres grandes gracias por participar fueron unos grandes durante todas las rondas casi siempre arriba de los 600 700 puntos en esta no puedo ser porque les tocó un rival muy difícil pero gracias por entrarle cabrones que estén muy bien así terminamos ya los cuartos de final ya estamos en la recta final solamente quedan tres enfrentamientos para descubrir al ganador de los 25 mil pesos el jueves este mismo jueves ya en el mes de agosto tendremos el enfrentamiento de las dos semifinales tendremos el video a las 7 de la tarde las dos semifinales en un mismo video y el domingo la final va a ser un video mucho más largo va a ser una dinámica un poco diferente con muchas más preguntas para que se ponga todavía más buena la cosa entonces no se lo pierdan jueves y domingo 7 pm de mexico los dos y nosotros para cerrar con este video los tenemos que invitar como siempre a que vayan y apuesten y le metan una lanita ahora que está todo lo la lex cup y muchos han podido cobrar con que el parley del siglo el parley de mexico que lo mató las chivas yo creo que mañana ahora si ganan las chivas contra el sporting kansas city y creo que mañana también van a ganar el américa contra el columbus crew entonces américa y chivas juntos en parley o américa solito porque américa de que gana gana por el equipazo que traen y ya saben en donde lo pueden apostar acuérdense que en onexbet tienen ese codigazo espadilla y van a recibir un 130% adicional a lo que todos ustedes vayan depositando entonces no lo vayan a desaprovechar al contrario jueguenle por ahí porque en la lex cup se está cobrando bastante bien y si agarras ese código de onexbet pues puta te vas a ir todavía mucho más a las nubes aprovechalo y te dejamos aquí el link abajo en la descripción ten un buen día un buen inicio de semana y nos vemos por aquí el jueves en el siguiente video en las semifinales del concurso la trivia del podcast de padilla bye bye